No es la herencia de Maradona. Digo a todos que me olviden de hacer nada. Tampoco la de Ricardo Ford. Tengo una casa en Miami. Sí. Que tiene dos Rolls Roy. Tengo una Rolls Roy. A falta de José Jiménez. Tiene uno, voy a tener dos. Sí, pero a mí son nuevos, ellos son viejos. Hay otra sucesión que está despertando interés y amenaza con ser una caja de sorpresas. La pesada herencia recargada. ¿Qué país le deja Macri a Alberto? El 10 de diciembre la Argentina va a seguir siendo el mismo país desastroso que dejó Macri. Aparece un informe que el gobierno da a conocer para promocionar lo que ellos entienden es la herencia positiva que deja el gobierno. Vamos a decir claramente en cada área antes cómo encontramos las cosas y cómo las dejamos con toda honestidad intelectual. Es un documento, bueno, bastante interesante porque hace lo que no hizo cuando llegó, que debería haber hecho, que es cómo llegamos, qué es lo que queremos hacer y cuál es la herencia. Un informe de subversión. Yo la verdad le quiero, por favor, que aunque queden 10 minutos de gobierno, claro, que aunque queden 10 minutos de gobierno, aunque sean los 10 últimos minutos, paren con la mentira. Aunque sean los 10 últimos minutos, paren con la mentira. Está claro que Alberto Fernández recibe un... es una situación muy, muy delicada. 14 millones de argentinos con hambre. Es la radiografía más cruel de un gobierno que fracasó. Ya se vio una cosa igual, porque todo gobierno deja un saldo en algún aspecto positivo, o en la educación, o en la cultura, o en la economía, o en lo que construyó. Nada se puede rescatar del gobierno de Macri. Lo más pesado de esta herencia está concentrada en la cuestión de la deuda. Porque hay que decirle a la gente que este problema hace cuatro años ni existía. La crisis de deuda que hoy tiene es producto de la gran inoperancia del gobierno de tomar deuda a corto plazo. Me parece que el gobierno de Alberto Fernández se va a pasar el primer año solo diciendo que vinieron del último escalón del infierno. Que ustedes fueron el peor gobierno de toda la historia. Bueno, nosotros vamos a una posición inteligente, constructiva y responsable.